hola a todos hola a todos y bienvenido bueno pues no me deja hacer nada afuera porque se ha puesto a llover como una cosa tonta pues nada a hacer dentro y quiero hacer porque tengo tengo azadas tengo azadas pues oye de varios colores modelos y tamaños pero esta que yo quiero o que creo que sería la más ideal pues no tengo puede la ferretería comprarla pero ya sabéis lo que pienso así que no voy a ir así de claro voy a intentar hacerla una azadita cabuche es cabuche creo que también se llama por ahí que tiene muchos nombres aquí se le llama azada pues bueno pero está este modelo específico para para sembrar patatas así que nada no me enrollo no me enrollo vamos con ella que vale más una imagen que mil palabras de ahí esa chapita y eso que tengo por ahí va a salir lo que lo que necesito vale pues hay más o menos tengo la idea por lo que va a ser la idea el cojo del de trocito que no es acero esta chapita no es acero no tiene mucho acero pero me va a servir perfectamente tiene de ancho 12 y medio por dos y medio a 6 con 2 aproximadamente hacemos un eje abajo igual a 6 con 2 y tiramos las diagonales aquí abajo le dejo dos centímetros a partir del eje para cada lado para que no me quede muy en punta porque muy en punta no me interesa tampoco me interesa que la parte de abajo del surco donde va a ir puesta la patata pues que tenga un poquito de anchura no demasiada con 4 centímetros yo creo que está bien yo creo que ya está bien vale tiramos aquí así unas diagonales un poquito aquí igual y ya tenemos más o menos hecha la forma si nos interesa vuelvo a repetir de 20 por lo menos en mi caso 20 que tenga de largo la lo que va a ser la hoja de la de la azada vale pues nada más eso empezamos a cortar ahora que tenemos la forma vamos cortando por ahí bueno pues vamos con la idea lo tengo cortado más o menos la forma un poquito en bruto esta chapa es de esas típicas por la formita esta en forma de hoja antiderlizante tiene ahí como un con un pequeño relieve bueno pues le he pasado el disco del basti se lo he quitado un poquito tampoco lo voy a dejar ahí ni que lado ni que lado pero le he quitado un poquito eso porque luego para limpiarla y tal y cual es mucho mejor y está bastante luego si se le paso el disco de alambre como para quitarle el óxido y bueno ahí estamos trabajando un poquito en bruto este esta parte de aquí de abajo no se la vamos a dejar así cuadrada se la voy a redondear un poquito porque va a entrar mucho mejor y las esquinitas pues ya sabéis lo que pienso de ellas las esquinitas arriba por ejemplo solamente valen para hacer daño así que esas esquinitas fuera venga se redondea un poquito de abajo y lo vamos puliendo para quitar el óxido que vaya tomando forma vale pues ahí la tengo más o menos le falta un ojo evidentemente un ojo porque tendrá que llevar un mango la vamos a sujetar con algo así que con la punta de con esta punta de pico que me quedó por ahí de cuando hicimos la burrita ahí va a ser lo voy a poner así y aquí con este trozo de tubo le pondré el ojo más o menos así va a ser la idea esa va a ser la idea más o menos así que venga vamos con ello para que nos encaje mejor nos ajuste mejor la punta del pico que le vamos a poner aquí que va a ser el suplemento donde va a ir el ojo le hacemos una ranura y que ajuste ahí por los dos lados es más o menos del ancho de la radial la placa un poquito menos pero oye forzándolo un poquito a golpes haciendo el brutito un poco pues encaja y centrada y listo vamos a dar unos puntitos para que no se nos mueva de ahí una vez que tenemos soldado el que va a ser la pieza de unión entre el ojo o el si el ojo el soporte del mango o cabo a la pieza de lazada porque estoy ya luego aquí así el grado de inclinación ya le pensaré luego si va ahí a 90 grados o con un poquito ahí jugando falsa escuadra eso decidiré luego lo que estoy decidiendo ahora es como reducirle un poquito el extremo el extremo que mira hacia nosotros del del ojo para la parte de fuera que sea más ancho y evitar pues que sea completamente cilíndrico liso para que no se nos vaya escurriendo podríamos poner una cuña pero así evitamos que se ande escurriendo el mango adentro y afuera de esta manera sabemos que se puede salir hacia afuera pero hacia adentro no se va a venir y ajustándole bien ni hacia adentro ni hacia afuera vale pues con unos cortecitos un corte en vertical le giramos otro corte en vertical y cerramos a base de golpes lógicamente hasta que se unan los los cortes y yo creo con esa reducción sería más que suficiente no voy a dejarle tan largo luego le dejaba ahora porque es el trozo que he cogido el trozo de tubo que tenía por ahí y no se le cortaba antes porque se trabaja mejor así para sujetarle en el tornillo de banco ahora luego más tarde ya le cortaré y le dejaré unos 6 centímetros solamente de largo 6 7 no más con eso es suficiente ni que decir hay que los cortecitos que le hemos dado en ángulo para poder reducir el ojo por él por un extremo ahora le vamos a dar un cordón citó de soldadura por fuera por dentro no es necesario ya va a quedar suficientemente fuerte una vez arreglado soldado repasado limpio tal y cual corta la medida bueno pues el resultado será será éste a ver si lo pongo la pantalla ahí para que yo me vea el resultado todo será éste por este lado más ancho y por este más estrecho ponemos el lado más ancho evidentemente hacia afuera en vuestro caso seguramente os quedará mejor pero bueno yo como lo doy más pues así ahora se le vamos a soldar aquí recordad que el extremo más ancho queda hacia afuera se le vamos a soldar aquí y que vaya que vaya tomando forma si esta parte como en mi caso es muy plana lo mejor le tengo que dar un poquito de forma ahí de cuna para que siente mejor el tubo porque a la hora de soldar pues es más fácil también más que nada y le pasamos el disco de derbaste ahí y le quitamos un poquito como no tengo no tengo yo una herramienta específica para comprobar si el ángulo es el correcto el ojo sube recto etcétera etcétera pues la mejor manera es meter un palito cualquiera y comprobamos 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 ahí poco más o menos a ojímetro a ver si puedo estar en las dos cosas a la vez si puedo estar ahí hay más o menos comprobamos que suba recto el ojo está un poquito quizás revirado hacia la derecha bueno pues le giramos un poquito le centramos y por ahí más o menos estaría el ángulo para acabar yo creo que ese es el correcto así que nada un toquecito y a soldar una vez que lo tenemos claro ya podemos soldar tranquilamente luego si queremos repasar pues repasaré si no pues así listo casi le falta un mango mango de madera para poder trabajar así que nada a por él vale pues listo el que quiera pintar lo que lo pinte y el que no pues que lo deje así yo en mi caso ni lo voy a pintar porque la herramienta que se osida es porque se trabaja poco con ella mayormente porque si trabajas con ella lo normal es no tenerla osidada tenerla siempre bien arregladita vale pues ya está lista lista y preparada para lo que haya que hacer en mi caso la he hecho para para sembrar patatas porque mueves yo creo la tierra justa mejor que la otra cuadrada que mueves el doble de tierra para que nada que perro por no trabajar bueno llámelo como quieras o inteligencia para trabajar lo justo cada uno que lo interprete como le parezca vale pues nada listo el trabajo venga hasta luego